Di lo que quieras, espláyate tranquilo. ¿Qué quieres decir de Mbappé? Por supuesto, yo respeto absoluto a Siro, a José Félix, a los que estén en una línea que sea diferente, que tenga diferencias con la mía. Pero bueno, en otros temas donde también he conseguido que he recibido buena información, las más fuentes que me están dando información ahora me la dieron buena otras veces. Por lo tanto, yo voy con lo que me dicen que encaja con mi sentido común también. Porque si te dan una información que no encaja mucho con lo que tú piensas sobre el tema, con el punto de partida que tienes, bueno, pues esto a lo mejor te hace sospechar un poco más. Pero no me parece ninguna insensatez, ninguna locura pensar que el Madrid está haciendo gestiones para fichar a Mbappé justo en el año en el que se queda libre Mbappé. y en el que además el Madrid se siente fuerte para hacerle una propuesta no tan potente como la de 2022. O sea, no me parece, o sea, es algo que encaja con mi sentido común. Si además me lo confirman por diferentes fuentes, ¿no? De un lado y de otro, pues yo estoy en eso. Estoy, Rubén, en que ha habido… Yo flipé no porque no te crea, porque sabes que yo te creo a pie juntillas todo lo que me dice Ramón, sino porque me pareció impactante ver en el canal de YouTube de Ramón que el Madrid se ha movido, o sea, confirmarlo, el Madrid se ha movido. El Madrid le ha trasladado a Mbappé una… entiendo que es una primera oferta, un acercamiento o algo así, con lo cual ya no vale lo del 22, hay que hacer oferta nueva. Eso es. Y otra cosa que a mí me flipó de lo que dijo Ramón es, Florentino es optimista. O sea, no dijo el Madrid hay sensaciones, no, Florentino. Florentino considera que ese contacto fue positivo, ¿vale? Que esa llamada, esa conversación, que básicamente era seguimos adelante o vamos adelante, con las conversaciones para ponernos de acuerdo, pues encontró un feedback positivo. Porque una de mis tesis, una de mis informaciones es que no ha dejado de haber contacto entre Mbappé y el Real Madrid. Es decir, no es que el 1 de enero de repente el Real Madrid descuelgue el teléfono y llame a Mbappé, hombre, ¿cuánto tiempo sin hablar? No, el contacto no se ha perdido desde el verano del 22, ¿no? El primer contacto que hubo después del gatillazo, después del no de Mbappé, de la renovación de Mbappé, es el mismo verano del 22 que el entorno de Mbappé le hace llegar al Real Madrid que el jugador está arrepentido de la decisión que ha tomado y es cuando manda la carta al Paris Saint Germain diciéndole que no va a renovar, que no va a extender ese tercer año de contrato y que terminará en el 24. Es decir, no ha dejado de haber contacto. A lo mejor no directo, pero sí a través de una persona que, digamos, ayuda a facilitar las conversaciones entre las partes, ¿vale? Y esto es muy común en el mundo del fútbol y el Madrid se siente cómodo en ese ámbito. En el pasado había sido Jorge Campos. Luis Campos. Luis Campos, perdón, no, Jorge Campos. Jorge Campos era el portero de México. El portero de México. Te llevaba las camisetas grandes. Y en el presente, pues es otra persona, lógicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo también tengo que ser firme, ¿no? Con la información que di el verano pasado. En el verano pasado había un escenario de posible salida de Mbappé si se llegaba a un acuerdo de salida entre Mbappé y el Paris Saint Germain. Un acuerdo que, por cierto, el que la IFI llegó a buscar en algún momento porque llegó a pronunciar la famosa frase de renovación o venta, ¿no? Que fue la información más importante que diré en el verano. El 12 de junio dije, el Paris Saint Germain se plantea la venta de Mbappé, ¿no? Y al día siguiente se conoció lo del Burofax y es cuando se empezó a hacer pública esa postura. Bueno, pues esa fue la información más importante. Si el Paris Saint Germain se planteaba la venta, bueno, pues se planteaba llegar a un acuerdo con Mbappé para esa salida de Mbappé, para encajar todas las piezas. No se dieron los números, no se dieron las circunstancias, Mbappé se mantuvo firme y bueno, y todo llegó hasta 2024, donde en 2024 la información que ha tenido el Madrid desde hace mucho tiempo de parte del entorno de Mbappé es que en 2024 Mbappé tiene interés en salir, ¿vale? Tiene interés en salir del Paris Saint Germain, dirección Real Madrid. ¿Eso significa que esté hecho el tema o que el Madrid lo dé por hecho? Ni mucho menos, ni mucho menos. Pero sí que se iba a abrir esa puerta en enero de 2024, que ya no iba a depender de llegar a un acuerdo con el Paris Saint Germain, sino simplemente de la voluntad de Mbappé y del Real Madrid, y que la puerta estaba abierta en ese aspecto. La información que yo tengo es que Mbappé conoce en qué entorno económico se mueve el Real Madrid en estos momentos, que es inferior al de 2022. El Real Madrid le ha explicado o ha tratado de explicarle a su entorno que esto no obedece a una venganza, ni a un castigo, ni a un despecho. Es que es lo que te iba a decir, Ramón, que habrá quien lo interprete así. De hecho, yo he pensado, ahora el Madrid le está haciendo pasar por el aro. Le está diciendo, ahora te voy a devolver un poquito de lo que tú me has dado. Por lo menos, lo que a mí me transmiten es que esa no es la intención y que se le ha tratado de explicar que esa no es la intención. Pero es verdad que tiene una difícil venta ese discurso. Es un discurso que suena casi a despecho. Es que sea la oferta que sea, Ramón, el Madrid le está pidiendo a Mbappé que se vaya a jugar a otro equipo, que seguro que él quiere jugar, perdiendo dinero. ¿Qué es lo que va a tener que hacer en cualquier caso si quiere salir del PSG? Porque salvo a Arabia nadie le va a pagar la barbaridad que cobra. Exacto. Mbappé va a tener que tomar una decisión este año que es el dinero, que entonces será PSG o Arabia, pero Arabia lo descarto en estos momentos, o un proyecto deportivo que le seduzca más. Y ahí pueden entrar más equipos, aparte del Madrid, aunque la percepción que yo tengo es que Mbappé va a tomar una decisión de o renovar con el PSG o ir al Real Madrid. El tema de la Premier no me termina de encajar demasiado. Para ti es una dicotomía, ¿es PSG o Real Madrid? Pero ahí sí que te estoy dando una opinión, ahí no te estoy dando una información, pero no me encajan, es que no me encaja ningún equipo de la Premier. Yo os voy a decir una cosa, sé que Ramón el verano pasado lo pasó mal porque él era optimista y yo no terminé de entender por qué la gente decía nos ha mentido y tal, porque yo siempre pensé, lo que ha estado contando Ramón es que hay una puerta abierta y yo los movimientos que hice Mbappé el verano pasado me parecían de salida. O sea, tú no das una rueda de prensa, tú no montas aquel pollo, nos hemos enterado después que le mandé una carta al PSG de que no iba a renovar, es decir, todo aquello pasó. Cuando Florentino dijo seguro que está arrepentido, ya sabía por qué estaba arrepentido. Claro, claro. Son movimientos que te llevan, el otro día, joder, sale el otro día a la rueda de prensa después de la Supercopa de Francia y sale a decirle a la gente, mira, si me voy, que sepáis que el club está protegido. Pues a mí me parece una manera de empezar a despedirse. Tú dirás, Rubén, igual luego renueva. Pues igual luego renueva, pero las sensaciones que le ha contado a la gente que hay una puerta de salida que está blindada. Puerta de salida que está blindada y que protege al PSG, ¿no? Es como una especie de, oye, si me voy, estoy siendo generoso con el club. Claro. Es que, de hecho, Rubén, cuando todo se tuerce el pasado verano, ¿no? A nivel de posibilidades de que llegue al Real Madrid, yo estoy orgulloso porque el día anterior lo que digo es que hay una persona importante para Mbappé y para el PSG y para el Klaifi que habla con Mbappé y le hace ver, oye, si te quieres ir, tienes que rebajar tus pretensiones porque la vida es muy larga, a lo mejor quieres volver al PSG, está aquí tu hermano, y si te quieres quedar, habla con Nasser y arréglalo y convéncele de que, bueno, de llegar a un acuerdo para el año que viene. Y eso es lo que cuento, eso lo cuento en el canal, aunque es verdad que yo en ese momento veía más probable la salida, ¿no? Sí. De Mbappé porque era el escenario, estaba apartado del PSG, yo recuerdo, ¿no? Llevaba un mes apartado. Y al día siguiente, bueno, pues se confirma, se confirma que Mbappé habla con Nasser Al-Klaifi y que la cosa se empieza a arreglar. Por lo tanto, yo sé que al final la gente se queda en Mbappé, ¿llegó o no llegó? Y entonces ya con eso, digamos que... Sí, sí, les digo ya. Claro, se acabaron los matrículas. O matrícula honor o suspenso. Pero yo considero que leí bastante bien, ¿no? Pude anticipar algunos movimientos del PSG, sobre todo, ¿no? Sobre todo los del PSG, porque es verdad que el verano no iba con el Real Madrid. El verano iba, sobre todo, con el PSG y Mbappé. Y si se producía ese acuerdo de salida, la información que yo tengo es que el Real Madrid estaba preparado. Estaba preparado para lo que vienes. Claro. De hecho, el verano juraría que empieza con una rueda de prensa de Mbappé en Gibraltar, no sé dónde fue, que lo explota todo y termina el verano esperando hasta el último día por si podía estar así. O sea, hay que decir que termina el verano apartado de su club, que aquí hicimos un especial en Mbappé, coño, en agosto cuando volvía el PSG a los entrenamientos y Mbappé se quedó con los que llamaban los indeseables en la portada del equipo. Y el equipo se fue a Japón. O sea, todo eso ha pasado, ¿eh? Todo eso pasó y Alkelaifi pronunció la famosa frase de Renovación 90. Renovación 90, me acuerdo perfectamente de la presentación de Luis Enrique. Renovación 90. ¿Lo han renovado? No. ¿Lo han vendido? No. Entonces, joder, si es que ni Alkelaifi sabe lo que puede pasar. Realmente ni Alkelaifi se quedó más tranquilo después de esa conversación con Mbappé, porque Mbappé lo que le dijo, y esto lo anticipó Mario Cortegana, es que si se iba libre del club, iba a compensar, ¿no? Y entonces Alkelaifi de repente dijo, vale, no es ni renovación ni venta de momento, pero por lo menos lo que tengo es una especie de venta, entre comillas, si se va libre. Entonces, Alkelaifi se quedó más tranquilo, ¿no? Y eso cambió el asunto, evidentemente, pero bueno, que yo entiendo, entiendo que es un tema muy complejo. Oye, insisto, ¿no? El respeto absoluto, sé que Siro López no se inventa nada, ni José Félix, ni nadie de las personas serias que están dando información de un lado y de otro, nadie se está inventando absolutamente nada, ¿no? Y tú tampoco, Ramón, si yo lo que quiero trasladarle a la gente es que un día de repente escuchan a Ramón Álvarez de Mon en el canal, aquí o en el tuyo en YouTube, o en tus directos en Twitch, decir que Florentino es optimista y que ya ha habido un contacto Real Madrid-Mbappé y luego escuchan a Siro con buena información o a Félix decir que el Madrid no está en esto, que no se va a mover, que el Madrid no... Ahora mismo no hay nada y tú dices, ¿cómo puede ser que gente bien informada tenga distintas versiones? Pues para mí, a mí, solo se me ocurre una razón y es que el Madrid, las dos personas que mandan en el Madrid y que conocen información, están dando versiones distintas, porque yo creo que eso puede pasar y sin embargo no creo que nadie de la gente que entra en este canal se invente las cosas, entonces a mí solo me cuadra esto, se están dando versiones distintas, claro. A ver, yo, claro, es que yo tengo que tener cuidado a la hora de explicar ciertas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, evidentemente hay dos personas en el Real Madrid que tienen la información sobre este tema, eso es evidente, ¿vale? Y son las dos legitimadas, ¿no? Para realmente saber cómo está la situación, pero bueno, esas personas pueden tener entornos, pueden tener personas con las que colaboren, con las que digamos que charlen... Por la razón que sea, terminan sabiendo cosas, ¿no? Bueno, claro, entonces intuyo, intuyo que, oye, tanto, que por supuesto que Silvio y José Félix también hablarán con esas personas, ¿no? Pero yo me siento cómodo, digamos, con la gente que me informa porque considero que es gente que no tiene interés en vender relatos, ¿no? En vender cuentos y que además tienen la información de forma muy directa, ¿no? De las personas que realmente la manejan en el Real Madrid porque, bueno, porque sería absurdo mentirles, ¿no? Entonces, insisto, no quiero dar detalles ni mucho menos, pero considero que, bueno, pues que, oye, que otras veces me han informado bien y que me siento cómodo con lo que estoy diciendo porque tampoco estoy diciendo que el fichaje esté hecho ni mucho menos ni que haya un acuerdo porque hay que ir con cuidado, ¿no? Hay que ir despacio, pero sí que el Real Madrid no solo está atento a la situación, sino que el Real Madrid ya ha hecho algún movimiento o ha tenido alguna conversación con Mbappé para que Mbappé sepa en qué entorno económico se maneja el Real Madrid. Es un poco en la línea de que dio Mario Cortegana el otro día en The Athletic, que, bueno, que en este sentido, igual que otras veces, a lo mejor hemos ido por caminos diferentes, pues en este caso estoy yendo por el mismo camino. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Supongo que sabes que estás al corriente de que la última exclusiva, que yo recuerdo, o la última información que se ha dado fue anoche en el Chiringuito, salvo que haya pasado algo en estas últimas horas de la mañana, que Edu Aguirre contó que Mbappé va a pedirle una reunión al Kelaifi y que en esa reunión le va a decir que no va a seguir en el PSG, que no va a renovar su contrato. Yo pensé, joder, pues si esto ya estaba dicho, le había mandado una carta y tal, pero contó ayer Edu que le va a pedir una reunión y creo que el plazo temporal era de semanas, creo que dijo Edu, y que en esa reunión le va a decir Mbappé al Kelaifi que no va a renovar. ¿Te consta algún movimiento parecido? A ver, lo que me consta de la fuente que mejor me ha informado de la situación del Kelaifi es que Mbappé no va a seguir. ¿La percepción en el PSG? En el PSG es que Mbappé no va a seguir y que la percepción es que Mbappé va a decidir no renovar con el PSG, o sea, por los dos lados, ¿no? Esa percepción ha ido cambiando porque en septiembre esa misma fuente era bastante favorable hacia las posibilidades del PSG de renovar Mbappé porque al Kelaifi, después de la conversación que tuvo en agosto con Mbappé, se quedó con la sensación de que iba a acabar renovando Mbappé, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que al Kelaifi, tras hacer varios intentos, no ha encontrado la respuesta que esperaba y ha pasado al Kelaifi de decir públicamente lo tenemos y lo tendremos a llevar bastante tiempo sin manifestarse sobre este asunto y en mi información pues estar bastante más pesimista, ¿no? Con la posibilidad... ¿Quiere decir eso que el PSG descarte que R9? No, no lo descarta. Lo va a intentar, lo va a seguir intentando. Tiene los mejores motivos económicos. Tiene la parte sentimental también de Mbappé y París. Tiene al hermano Mbappé. Claro, la presión de que su hermano juegue allí, claro. Sí, sí. Claro, tiene... O sea, entonces la información de Edu Aguirre, respetándola exactamente igual, ¿no? Que la del resto. Lo que digo es que lo que dice Edu Aguirre a mí no me consta todavía de forma directa, pero la información que tengo de París va un poco en la línea de que esa es la percepción que hay, que Mbappé va a decir que no renueva. Vale. Como ha habido un montón de cosas, procuro hacer actualizaciones siempre del asunto de Mbappé porque como todos los días pasan cosas, la gente seguramente se pierde algún capítulo. Recuerdo que esto ha vuelto a explotar esta semana porque hay un tuit de una persona, al parecer, con buenas fuentes en Francia, a Santiago Una, que publica que el Madrid tiene un acuerdo con Mbappé. Esto explota. Se publica casi paralelamente en las mismas horas en Inglaterra, en The Times, medio serio, que Mbappé ha rechazado una propuesta del Madrid o el interés del Madrid y mira a la Premier y luego ya cada uno interprete qué cosas pasan. Esto de noche del chiringuito. Ramón informa en su canal de YouTube que hay contacto Mbappé-Real Madrid y que Florentino es optimista. Y yo no sé, Ramón, si tuviéramos que decirle a la gente que está pendiente hoy del asunto de Mbappé, ¿qué es lo ultimísimo? O sea, ¿qué es lo que tiene que saber hoy? Si ha habido alguna actualización más. No, yo me he quedado donde me he quedado porque es lo que he podido contrastar, que la percepción de Florentino de ese encuentro fue, vamos, de ese intercambio fue positiva. Florentino en 2022 seguramente era triunfalista, ¿no? Dándolo por hecho. Y ahora es más cauto, en eso también coincido con Siro López, que no es el mismo Florentino en cuanto a mensaje que en 2022. Pero sí que considera que ese contacto fue afirmativo, fue positivo, que Mbappé seguía en la misma línea que él esperaba que fuese a adoptar. Y hombre, eso le hace ser optimista dentro de un orden, ¿no? De que ya ha pasado lo que ha pasado con este jugador en 2022 y que se sabe en el Real Madrid que lo único que vale es el contrato. A ver, yo no miento, a partir de la información de Edu Aguirre, lógicamente voy a hacer también mis preguntas, ¿no? A quien pueda, lógicamente, porque me parece una información muy potente, muy muy potente. Es que no es porque si esa información, o sea, quiero decir, esta información, lo normal es que se conozca desde París. Es decir, que alguien del entorno de Mbappé le haya dicho a Edu Aguirre, le vamos a pedir una reunión al Calife para decirle que nos renovamos. En un timing en el que, efectivamente, nos estamos acercando a mediados de enero, que es cuando se ha puesto ahí una primera deadline de, oye, esto hay que saberlo ya, ¿eh? Claro, de hecho, si no viniese el entorno de Mbappé, pues ya sería un poco más débil, ¿no? Esa información porque, claro, no estaría viniendo de quien va a tomar la medida de solicitar esa reunión, ¿no? Entonces, me parece una información muy potente, insisto, porque yo sí que creo, como opinión, en la dicotomía París o Madrid. O sea, es lo que yo veo, digamos, como las dos opciones ganadoras. Y, claro, si Mbappé ya hubiese tomado la decisión de, no solo de no seguir en París, sino de comunicarlo, con lo que eso significa, que se puede filtrar, que se puede conocer, ¿no? Y que, por lo tanto, ya puede ser voz popular, pues me parecería una información bastante, bastante potente y definitiva, ¿no? Yo creo que hasta hasta Siro, ¿no? Que está un poco en el lado de que el Madrid no va a hacer nada. Si a Siro le dices, oye, si Mbappé mañana anuncia que no sigue en el PSG, a lo mejor tus fuentes te empiezan a decir que, bueno, pues el Madrid se empieza a mover, ¿no? Con eso. Claro, porque yo luego creo que puede pasar otra cosa. O sea, si Mbappé, que llegará un momento en el que el timing, si todo va normal, el timing debería ser, Mbappé le comunica al PSG que no renueva. Este debería ser el timing. Y a partir de ahí, a mí me cuesta mucho pensar que alguien del PSG no termine filtrando eso. O que alguien del entorno de Mbappé no termine filtrando eso, aunque al entorno de Mbappé es a quien menos le interesa para no tener meses difíciles, eso es así. Pero me cuesta pensar que el PSG no termine alguien diciéndole al L'Equipe o al Parisien, oye, ayer vino y nos dijo que se pira. ¿Cuánto tardaron en filtrar el Bull of Axe que mandó Mbappé, por ejemplo? Eso es así. A ver, yo creo que es así. Creo que el orden es ese. Una de las cosas que yo comentaba, no en el último vídeo, sino en el anterior, es que en esa llamada que iba a haber con Mbappé, si era positiva, bueno, pues se iban a empezar a intercambiar digamos que opciones de llegar a un acuerdo y que una de las cosas que se podía discutir era la política comunicativa y que la información que yo tenía es que la estrategia comunicativa el Madrid la iba a delegar en Mbappé en cuanto aquí iba a respetar su voluntad de hacer público o no público, de comunicar lo que quisiese. Entonces, sí que me cuadra bastante porque de hecho en verano iba a ser así, si se hubiese llegado a ese acuerdo de salida, que lo primero que se conociese en caso de que al final no sigan el PSG es que no sigan el PSG. Y que a lo mejor un posible acuerdo con el Real Madrid se posponga bastante. A nivel público. Como negativo, claro. Oye, lo vimos con Álava, ¿no? En el Bayern. Nosotros sabemos que Álava firmó porque lo contó Carlos Carpio, que firmó en enero con el Madrid. El Madrid lo negó públicamente. Lo que sí que hizo Álava, más o menos creo que en marzo, es decir que no iba a seguir en el Bayern, que no iba a renovar por el Bayern. Y todos confiábamos en la información de Carpio de que había fichado por el Madrid, pero realmente el Madrid no lo hizo público hasta mayo, creo, ¿no? Cuando ya terminó la temporada. Entonces, a mí no me extrañaría nada en caso de que saliese esto algo parecido, ¿no? No hablo de los meses en concreto, hablo de que lo primero que se sepa es que Mbappé no sigue en el PSG, que mucha gente de por hecho, pues que entonces va a fichar por el Madrid, pero que aparezcan otros clubes también interesados u otros clubes que suenen y que, bueno, pues que finalmente se lleve el gato a la huelga el Madrid sin descartar a otros clubes. Pero esto es, digamos, la realidad publicada. Por lo que habéis contado, la realidad no va a ser esa. O sea, el Madrid no va a esperar ni a entrar en una subasta. O sea, el Madrid no va a pelear contra el Liverpool por Mbappé en mayo. Por lo que habéis contado, ¿no? No. Mira, eso es, de toda la información que yo pueda tener, es casi de lo que estoy más convencido, ¿sabes? Que el Madrid no va a estar en una subasta en mayo por Mbappé. Ni le va a esperar. Ni le va a esperar, ni va a estar... Bueno, espérate, que estos te ofrecen esto. Venga, pues subo... No, no. En 2022 el Madrid, sobre el escenario original, hizo un esfuerzo, ¿eh? Hizo un esfuerzo hacia el mes de marzo-abril de irse, digamos, a cifras más parecidas a las que pedía Mbappé, una vez que ya consideraba el Madrid que habían llegado a un acuerdo, e hizo ese esfuerzo el Madrid. Y la sorpresa ahí fue precisamente que Mbappé dijo, vale, pues ahora voy a hablar con el País Saint-Germain, ¿no? Que ahí es donde, de repente, empezó a torcer el morro el Madrid. Entonces, en este caso, no se quiere revivir eso porque no hay necesidad de revivirlo. O sea, por mucho que sea el mejor jugador del mundo, el Madrid no está en ese grado de necesidad. ¿Crees que el Madrid ahora elige si quiere que Mbappé pueda volver a jugar con él o no? Y por lo que estáis diciendo todos, y en esto yo creo que sí coincidís todos, es que el Madrid no va a esperar a Mbappé. O sea, esto no va a llegar... Igual luego nos sorprende otra vez y es otro giro y tenemos que volver a decir, ¿os acordáis lo que se decía en enero? Pues mira, 28 de agosto, aquí estamos otra vez. Sin decidir. No parece lo normal. Pero, chico, yo qué sé, vete tú a saber. Pero no parece lo normal por lo que el Madrid está diciendo. Que está diciendo, no, no, no os preocupes. Es más, yo no sé, entiendo que no, pero yo no sé si a lo mejor incluso el Madrid no saldría públicamente en un momento a decir, oye, ya está. No lo ha hecho hasta ahora, pero a descartar a Mbappé. Entonces no lo sé si eso en algún momento el Madrid se lo plantearía. Sí sé porque se ha publicado lo que el Madrid ha estado dispuesto a hacer con Mbappé, que es sacar un comunicado para negar negociaciones, que no lo ha hecho con nadie. A mí me parece un comunicado, pues, interesante. Interesante en cuanto a lucubraciones, ¿no? Que se podían hacer de ese comunicado, porque era como decir, oye, mira, una información ahí es que el tema legal era el que pesaba más. O sea, el Real Madrid sí que ha tenido preocupación real por el tema legal, de no dejar ningún solo resquicio, ¿no? Para que el país en Germán pueda tomar medidas. No nos olvidemos que Alquelife es presidente de la ECA. Oye, que estamos en un mundo donde te pinchan el teléfono, pero vamos, a la de tres, ¿no? Y el Madrid yo creo que con ese comunicado sí que quería cubrirse, porque bueno, había una preocupación real. ¿Por qué te quieres cubrir, Rubén? O sea, si tú descartas a Mbappé para enero de 2024, ¿por qué te quieres cubrir? Si tú no fichas a Mbappé, nadie te va a poder recriminar que tú has contactado ni negociado con Mbappé. Si tú estás seguro de que no vas a fichar a Mbappé, o que no quieres fichar a Mbappé, no hace falta que hagas un comunicado. Ya llegará el 30 de junio y veréis que nosotros no tenemos a Mbappé. Eso es. Es que a mí me pareció significativo el comunicado, porque en esa cobertura legal lo que creo que había era una preocupación real por los hechos que se podían dar a posteriori. Entonces, por eso digo que a mí el sentido común también, más allá de la información, ¿no? Que me dice, oye, ¿cómo el Madrid no va a intentarlo enero con Mbappé si lleva mucho tiempo? Pero incluso, oye, en el timing que hablábamos antes, Ramón, que en el timing está que Mbappé le comunique al PSG formalmente para quedar bien con ellos, para salir bien, no voy a renovar. Y yo creo que el siguiente paso en el timing es que el PSG, porque creo que esto es preceptivo de manera legal, aunque el PSG, o sea, aunque Mbappé termine contrato y pueda negociar con quien quiera, creo que el club con el que vaya a negociar tiene que avisar al club poseedor. Entonces, el siguiente paso, entiendo, es que el Madrid le comunica al PSG que va a negociar con su jugador, con lo cual es imposible que si la comunicación de Mbappé con el PSG no se filtrara, lo cual a mí me parecería imposible, sí que me parecería imposible que el PSG no le filtre a sus medios. Oye, el Madrid ha llamado para decirnos que va a negociar con Mbappé. O sea, me parece inviable que eso no pase. Sí, a mí también. A mí también me parece inviable. Con lo cual, me parece inviable, Ramón, también el hecho de que sea otro Álava. Es decir, que de repente todo sea muy privado. O sea, que nadie diga nada, no me lo creo. A ver, lo de Álava tuvo una privacidad relativa, ¿no? Había dado marca la información del fichaje, había algún medio más que le había dado. Es verdad que algunos se metieron con la posibilidad del Barcelona, con que el Barcelona estaba ahí, que el Barcelona tenía muchas posibilidades. Sí, sí, hubo algún medio catalán que yo creo que llegó a dar como bastante probable el fichaje por parte del Barcelona, pero claro, era Álava, no era Mbappé. Es lo que dices tú. O sea, es que Álava va siendo muy bueno. Estamos ante el fichaje más mediático de la historia de este deporte. O sea, esto es una serie de Netflix. Bueno, ayer la hablaba con Cortegana, que al parecer está grabando Mbappé un documental, que empezamos a pensar, hostia, y no será una decisión, ¿sabes? Es que le pega. Al personaje le pega, tío. O sea, si este giro termina con Mbappé anunciando en un vídeo cuál es su decisión, yo me despeloto aquí para que me banen. O sea, me despeloto aquí y nos vamos a ver los tres meses. Es que es increíble. Tal cual, tal cual. Y cerramos, tal cual. Sí, no sé, no sé. El documental sí, es así. Pero sí que es verdad que es el fichaje más mediático, yo creo, de la historia del deporte. O sea, directamente. Ya no limitándolo al fútbol. O sea, no hay un fichaje más global, no hay un fichaje del que se haya hablado más durante tanto tiempo. Y claro, es el mejor jugador del mundo, el mejor club del mundo. Es que confluye todo, ¿no? Creo que es un tema imposible de ocultar. Imposible ocultar porque somos demasiados los que queremos enterarnos de qué está pasando. Y porque efectivamente el país Saint-Germain, hombre, es muy difícil que si filtró el burofax que recibió de Mbappé las cartas estas comunicando por parte de Mbappé, hombre, no filtrar que les ha comunicado que se va... Hombre, puede ocurrir, pero me parecería milagroso, ¿no? A mí también. Y a partir de ahí, evidentemente, si eso se hace público, pues hombre, va a ir todo dirigido a lo mismo, ¿no? Y va a ser muy difícil de ocultar, ¿no? No sé cómo lo van a hacer. Oye, no descartemos el escenario de la renovación con el país Saint-Germain, insisto. El país Saint-Germain lo va a seguir intentando. Edu Aguirre parece que lo tiene claro, ¿no? Pero bueno, yo todavía no tengo confirmado eso al 100% y ya a ver qué ocurre, es claro. Pues Ramón, lo vamos a dejar aquí. Le voy a decir a la gente que ha llegado aquí en vez de a través del directo de Twitch por las mañanas, que estamos de 9 a 2 por la mañana hasta el mediodía en los multi-stream de YouTube o de Twitch, a la gente del vídeo del canal de YouTube, que sepáis que todos estos vídeos se emiten por la mañana en directo en el canal de Twitch. Que le deis a la campanita, que ya no sé si es importante, y a suscribirse, porque igual ahora en YouTube ya va el algoritmo también como en TikTok. Pero bueno, por si acaso, tú déjate un like, ¿no? Para que llegue a más gente, dale a la campanita, suscríbete, esas cosas que se hacen en YouTube. Y a la gente de Twitch, que me quedo ahora con ellos aquí, Ramón, le digo que nada, que te sigan en tus redes sociales, en tus directos, que creo que empiezas ahora a las 2 de la tarde, que te va de puta madre, y que en tus vídeos de YouTube sabes que eres referencia y que nos vemos cuando tú quieras la semana que viene, ¿vale? Y que vaya muy bien en todo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo enorme. Gracias.